Bueno, sin más, para que veáis. Me voy a meter con el mazo del tutorial en PvP. Funciona de la siguiente manera. Si la persona contra la que me enfrentan es también una persona que solo va a jugar con el mazo del tutorial, podemos jugar. Si no, hemos perdido. ¡Qué guapo el Sangam, tío! ¡Qué guapo está! Eres el empezar primero. Aparte de que la gente hace un slow play acojonante. ¡Duelo! Toma, monstruo vanilla de 1900. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué vas a hacer ahora, eh, perro? ¡Qué guapo! ¡Ole! La gente de muchos con estos juegos sí les sabe lo que hay. Ponte tú a saber qué hacen todas las cartas desde hace 20 años que tiene el juego. 20 no sé, pero 15 seguro. Me quiero comprar fundas, pero aún no he elegido bien. Aún no he elegido cuáles quedan. ¿Se sacan los prismáticos? ¿No lo he visto? ¡Qué guapo está! ¿Te has gastado gemas en un tablero? Por supuesto. Yo lo que quiero es tener el sitio chulo. Mira qué guapo. ¡Papapapá! ¡Mira cómo sale el agua! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Y me voy a gastar gemas en un iconito de estos. Y me voy a gastar gemas en más cosas. ¡No! ¡Hijo puta! ¿Qué te vas a descartar? ¡Hombre! ¡Ah, es mi mazo! Yo creo que le ha metido algo más. No, es un redice. ¿Se ha crafteado ya un redice? ¡Hijo de puta! A ver, eso me lo puedo cargar a priori. Esto es lo que me molesta. Parece que los servidores no van muy allá, ¿eh? Parece que los servidores no van muy allá tampoco, ¿eh? Ese tipo de cosas... La señal esta de arriba a la derecha de... Que queda... Que se está jodiendo la conexión. Hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos a sacar nuestro dragón del brillo. ¡Dios! Te marcan las cartas, casi sí. Y lo invocamos. Y ya está. No. Tú no. ¡Coño! ¿Esto qué tiene efecto? Si uno o más monstruos ojos rojos de nivel 7 o menor que controlas... Son destruidos por un ataque de efecto de cartas a las veces... Y mandamos de Dementerio... Mientras esta carta está en tu mano... ¿Puedes invocar de modo especial a un modo de defensa? Nada, sin más. A priori. Joder, es que hace muchas cosas, tío. Es que hace muchas, muchas cosas, tío. Nada, te pego. Yo no soy tan... Yo no soy tan raro. Yo te voy a pegar y ya está. ¿Dejas que pase? Sí, sí. Está reventado el servidor. Está reventado el servidor. A mí me ha tirado a la pantalla de inicio varias veces. ¡Hostias! Bueno, never mind. ¡Hasta luego! Ya está. Gana ataque. ¡Coño! ¡Elígelo ya! Gracias. 2100. Venga. ¡Hasta luego! Pasamos turnos y ya está. Si no pasa nada. Esto lo voy a utilizar hasta el siguiente turno. Para sacrificar... Y invocar el planeador Kaiser. Y ya está. Yo creo que dan demasiado tiempo, ¿eh? Porque te dan 480 segundos. ¿Es nuevo el juego? ¡No! Sí. 400 puto 80 segundos, tío. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho algo? No lo he visto. No sé si hay algún tipo de... De orden, de jugada de las cartas del rigón. ¿Sabes si tienes pensado en el arquetipo? Voy a jugar Ciberdragón. Ciberdragón... O sea, lo primero que me voy a montar es Ciberdragón. Después, héroes elementales. Y a partir de ahí... Preguntar para que me digan que me tengo que hacer para rankear. Pero Blue Eyes también... A ver, hay muchos arquetipos que me quiero montar. Muchos, muchos arquetipos que me quiero montar. ¡No! Me parte al medio. Prueba los Evil Hero. Soy más de héroes elementales. Siempre me gustaron más. Pero lo testearé. Todo lo que sea héroes, me mola. ¿Qué coño? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Puedo sacrificar esta carta este turno? ¿No ha hecho nada? Nada, pero los servidores van petados. Fíjate que me ha atacado. O sea, no hay play... Ah, sí. Sí que hay play posible, sí. Me callo. Sí que hay play posible. Pues oye, que haya utilizado esto ya, me sirve. Porque ahora le puedo pegar con seguridad. Ahora le puedo pegar con seguridad. ¿Tiberdragón los buenos o va full porro con los Dark? No lo sé. No lo sé. El arquetipo en sí me gusta. Y aún tengo que decidir qué quiero jugar. Vale. Pues vamos con esto. Vamos con el mito plateado. Sacamos del atrás... Nuestro dragón del brillo. Lo sumoneamos. Y le metemos un planeador Kaiser como mi puta cabeza. De hecho, no descartaba devolverle eso a la primera. Lo hago. Devolverle eso me parece una muy buena idea. Pero esto creo que lo tendría que hacer más adelante. Porque me podría... Podría mandar al cementerio esta carta e invocarme un dragón. Voy a jugarme la que en este turno no me va a hacer nada. Porque creo que descartarme esto con el atrás a la casilla 1 es mucho más rentable. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Los abriginos los jugaba yo. Eran muy divertidos. Es que voy muy perdido. Yo me perdí... Aparte de que yo... Lo que es torneos y demás de decks competitivos... A mí no me miréis. Yo la idea que tengo es del anime. Yo veía duelos de que se decidían por... Por diferencia de 100 puntos. ¿Se pueden desbloquear más decks de estructura? Creo que de momento no. Irán saliendo poco a poco. No es ninguna tontería que os pilléis los structures de decks. Para iniciar va a estar bastante bien. Pero como te dan tanto para tirar... Yo creo que te puedes montar un buen mazo si tienes suerte. Le voy a ganar a Dobby. Dobby 88. Va a pensar que soy igual. Hay con todo, hay comprado. Con un montón de cositas. Dragón Kid modo. Qué bonito es. Tengo miedo de esa carta. Dame la carta que si tengo un dragón me cargo algo. No ha ocurrido. De hecho me ha dado una carta de mierda. De mierda me ha dado una carta. Yo creo que es pegarle. Si es algo que me pueda matar a los bichos del campo... Prefiero no atacar antes. ¿Qué pasa, Brower? Bueno, oye, ¿por qué llevas guantes? Porque tengo un frío que me muero. Esa es la razón por la que llevo guantes. Directo ataque. Mira qué guapo. Cómo se pone de contento Sangam. Vale, Main Phase 2. E invocamos al Señor de Dragón. Sí, no, porque es que no tengo más cartas. Invocamos al Señor de Dragón. Con suerte robamos un dragón tocho. Lo invocamos con la flauta. Tiramos esto. Le devolvemos algo a la mano. Está muy bien, está muy bien. Va fatal, eh. Oh, eso no me ha gustado nada. Eso no me ha gustado nada. No sabía que haya sido ya. Ha salido justo hoy. No es cuestión de los servers. Es el tío que juega lento. Eso se lo puedo volver a la... Lo del 4 de 1700. Pero esto es peligroso, eh. Esto es peligroso. Lo hago igual. Si no, porque como pueda... Como pueda utilizar eso para sacrificar cosas. Prefiero no liarla. Vamos a quitarnos esto de encima. Esto no lo entiendo, tío. Porque esto es tabú. ¿Verdad? Porque... Esto es tabú. Descarta una carta. Después selecciona un monstruo en el campo. Pone ese objetivo en la parte superior del deck. ¿Por qué no puedo devolver esto? ¿Por qué me obliga a devolver mi Señor de Dragón? Esto es tabú. No, un monstruo en el campo. No es solo de tu campo. Descarta una carta. Después selecciona un monstruo en el campo. Y pones el objetivo en la parte superior del deck. Esto es un monstruo en el campo. Que también es un dragón. Ni caso. No me hagas ni caso. Joder, macho. Solo que pasa si se leen las cartas. Sí, la verdad es que sí. Joder. Me puede partir al medio ahora, eh. Tengo miedo. ¡Todo el mundo jugando dragones! ¡Ya está bien! ¿Qué pasa? ¿De los Pacer te gustan? Sí. Todo lo que tenga que ver con héroes, a mí me flipa. ¡No! ¡Va a hacer cosas! ¡Ah! ¿Cuánto poder tiene esto? ¡Mucho tiene! ¡Joder, macho! Soy inútil. Soy totalmente inútil. Soy una puta mierda. Tiene esos cuantos tipos de héroes. Sí, me gustan todos. Que mente vendría para la mágica. La verdad es que sí. Me vendría de puta madre. Lástima que no la vaya a tener ya. ¡Coño, matame ya! Que no es tan difícil. No tengo nada en el campo. ¡Pégame, pesado! Tiene el mismo mazo que yo, tío. Bueno, le ha cambiado. Le ha añadido un par de cosas, eh. Tiene mi mazo. Eligió mi mazo, por lo visto. Y le ha cambiado un par de cositas. Si está que la mano del cementerio, selecciona un muestro en el campo. Devuelve su objetivo a la mano. ¡Chúpala! ¡Chúpala! No sabía el efecto. No me lo sabía yo tampoco. ¡Chúpala! ¡Hala! ¿Hara qué? ¿Ahora qué? Sacrifica cosas. Sacrifica cosas. No puedes. Seguro que también me ha atacado y no sabía lo que estaba pasando. ¡Chúpala! Toma, el señor de dragón que me he devuelto justo antes. Y lo vamos a invocar para atacar a la... No lo hago. Tengo miedo de morir. Es que... Solo... No, 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 no. Tengo que invocarlo. ¡Batter FS! ¡Paa! ¡Chúpala! ¡Hala, te toca. ¡Bipi! ¡Dáselo, salgan! ¡Mira, mira! Está guapardo, ¿eh? Sin miedo a la ex... Ningún tipo de miedo, ¿eh? Como tenga un monstruo, me jode el culo. No... No tiene monstruos. No tiene monstruos. ¡Tiene monstruos! ¡Tiene monstruos! Pero hay que matarlo, ¿eh? Dame un dragón... ¡Robo del destino! ¡Dragón blanco de ojos azules! ¡Dámelo! ¡Por el corazón de las cartas! ¡Toro! ¡No! 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 ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? No sé qué ponerme. ¿Cómo estamos? ¡Qué lento eres! ¡Lento! ¡Que eres lento! ¡Tío! No he tenido suerte con los robos. La organización me está... Me está poniendo cosas complicadas. ¿He compuesto una canción? ¿Te la puedo cantar? No sé yo si eso es buena idea. ¿Qué pasa, Max? ¿Cómo estamos? Soy malísimo, tío. Bueno, he de decir en mi defensa... ¡Capanche! No me gusta el nombre de esta persona, ¿eh? ¡Viva Herbetti! ¡Pero viva el case! ¡Esa es! ¡Muchas gracias! ¡Capanche! ¡Por esos 16 besazos! ¡Muchas, muchas, muchas, muchísimas gracias, tío! ¡Más con despocho! ¡Eh! El tío rival también lleva ese despocho. Pero ha podido hacer más cosas que yo. Ese dragón... Ese dragón negro yo no lo tengo, ¿eh? Esa carta yo no la tengo. ¿Dónde está la lista de cartas? ¡Oh! Sí que puedes ver el tal. ¡Qué guapo! No puedo ver la lista entera. De cartas que tiene el atrás. Sí que debería poder, ¿no? Me está entreteniendo demasiado el deck de péndulo. Entonces, ¿qué decís? ¿Que me compre los tres structures de péndulo? A ver, me vendría bien para aprender a jugar, ¿eh? Para aprender a utilizar la mecánica. No puedo hacer nada, ¿no? He perdido. ¡Me cago en la puta! ¡No! Anda, mátame, anda. ¡No! 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 ¡No, hombre! ¡Apácame! Me falta de que extra. No, a ver, me faltan muchas cosas. Este mazo tiene que ser muy mejorable. Bueno, tiene que ser, no. Este mazo muy mejorable. ¡Ah! El structure te refieres. Vale, vale, vale. Vale, vale. No abre ni un sobre. Me ha abierto ya 15.000, brower. Me ha abierto ya por lo menos 100. Tú, tú, tú. Chachos, hijos de puta. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos? Llegas justo para que pierda. ¿Qué tal el juego? Está guapado. Está muy guapo. Muy, muy guapo. Yo por lo menos lo estoy disfrutando como... ¡No! ¡Está triste! Bueno, este sonidito sobra un poco, ¿eh? Y voy a seguir abriendo, ¿eh, brower? Soy un mazo en el juego que me haces recomiendas para comprar los 2.500 gebas iniciales. ¡Que te compras! ¡Suscríbete al canal!